Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, ni a tu como ninguna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras, como lazos, como garras, que me ahogan en la playa, en la pena y en el dolor, sintiendo tus cadenas arrastrar, en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Música 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 Gracias.